En serio, ¿eh? En serio que los doy el pedacito, porque nomás no es pura promesa. Exacto. Pero no, nos lo traen y me lo comen yo. Oigan, tenemos la imagen, porque aquí se pusieron las pilas de Anita bailando como Anita. Qué pena. Chequen, chequen, chequen. Es que era solo un juego. Sin rodilleras, Adi. Pero mira, yo intenté ayudarte. No te dejé sola. No, mira. Pero qué tal yo buena onda haciendo a un lado. Yo solo hice una posición de yoga, pero Anita, moviendo todo. Pues es que esa era la idea. Yo voto, porque ahora le toca a Gustavo. Ah, sí. Yo voto en que no creo que no, yo por qué. Estás quemado. Mariana, Mariana. Mariana dice que ya lo hace. Porque ella sí levanta la piernita. ¿Qué pasó? Ella sí levanta la piernita. Yo soy malísima para las lagartijas. Venga, tocan el suelo. ¿Qué? ¿Cómo? No tan mala, ¿eh? Qué bueno que traigo a George, pero... Te salió bien, te salió bien. Yo soy de la idea de Eduardo Megaviestro que estaba como coach ahí. Yo sí. Yo hice la posición, pero de yoga. Yo hice la posición de yoga. Sí, y aparte, es la provocadora la señora. O sea, que yo creo... Oye, un dueto de twerking. A ver, con sol por lo que yo hago. Dale, sí, sí. ¿Me va a ver con más? No, el twerking no lo sé hacer. No, yo menos. ¿Pero cómo es entonces? La lagartija. ¿Qué herida? A ver, la lagartija. Ok. Así al suelo. Y luego como una ondita. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Eh, Joanita! Papá, perdóname, por favor. Oye, es un clip. Me obligaron. Yo lo quería. Está bien. La próxima le toca a Gus, aunque no quiera. Ya sé. Gracias, María. Para que vean que Mariana así levanta la pierna. Tengo que rendir. Mira, viene, viene a enseñar. Ahí va. ¡Eso! Oye, ahí es Regina, ahí es Regina. ¿Quién? JNS. Todavía tiró una patada y todo para que veas que sí levanta la patita, ¿eh? Dijo. Oigan, y sí quiero decirles, rendí un homenaje a mi compañera Ana María Alvarado, a Joana Vegaviestro y a Diz Tuñón. Y Mariana Ochoa. Y Mariana. Y lo que pasa es que María es una profesional de esto. Eso sí, sí. Nosotros no le damos a la baila. O sea, ¿qué quiso decir? Somos improvisadas. Bueno, me acabaste con dos palabras. O sea, ustedes son periodistas, comunicadoras. Sí, no. Dejemos de hacer eso. Y Mariana hay 30 años y va haciendo esto. 40 años y va haciendo esto. Entonces... No, no, 30, 30. No es necesario ser tan específico. Hoy es mi día de suerte. Fíjate, Katy, ve con lo que viene. Pásale, Katy. Ahí viene, Katy. Ay, pura belleza. Miren, es que la felicidad de Jorge es compartida. Entonces, ¿cómo no compartirla con ustedes? ¿Dónde se la tengo por acá? Te voy a decir. Eso se ve delicioso. ¿Qué es esto? Es una rosca. Es una rosca de botanitas, de chamoy. Para el fin de semana, para que se lo disfruten y se lo coman. Y de paso, hago mi paso, Anita, también. A ver, va. ¿Y tú también lo puedes hacer? Yo también. Más o menos. A mí no me sale tan bien como a ella. Bueno. Pero, espera, solo para la parte. Bueno, ya quisiste. ¡Hola! Estamos en horario familiar. La que creo que sí es bastante buena es mi prima, ¿eh? Gabi. ¿Gabi? No, pero Gabi trae un vestido que me preocuparía. Yo las cuido. Yo en tía, no. Ella sí saldría, una de sus niñas, a saludar. No, Gabi no puede. No, en otra ocasión será. No, no, no. No siga platicando en lo que yo como. Ay, mira, ese va a ser para que luego digan que no dejo hablar a nadie y voy a traer más comida. Oye, sí, es que está buenísimo. Hasta deli. Deli, deli.